Los yucatecos Rafael Arjona Rodríguez, Roberto Iguán Canché y Fabián Briseño, todos alumnos del Nido Águila de Yucalpetén, cumplirán su sueño este martes cuando viajen al Distrito Federal para unirse a un proyecto MX del Nido Águila, en el que se sacará un equipo sub-13 para competir en un evento que organizará la Liga MX en dicha categoría. Los tres elementos fueron visoreados por Guillermo Naranjo, encargado del área de detección de talentos de las águilas de la América. El campamento durará cuatro días en los cuales los yucatecos tratarán de ganarse un sitio y entonces desde abril pasarán a formar parte de las fuerzas básicas de la América. De sureste se van uno de Tabasco y otro de Chetumal, además de los tres yucatecos. En total serán 25 los jugadores de todo el país que llegarán al campamento, de entre los cuales solamente 18 se quedarán. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente. Gracias. 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 Gracias.